Almería trabaja por la mejora de la experiencia de los turistas que visitan la ciudad. Para ello se instalarán 17 tótems con pantallas digitales que se repartirán por los hoteles de la capital, la estación intermodal, el aeropuerto o la oficina de turismo, con el objetivo de facilitar al turista su estancia en la ciudad. En estas pantallas digitales podrán consultar toda la oferta turística, sitios que visitar, donde comer o comprar o cuáles son las propuestas culturales de las que pueden disfrutar. Hemos aprobado el expediente de contratación de suministro y servicios para la tecnificación de la ciudad de Almería a través de 17 unidades de tótems con pantallas digitales con un presupuesto base de licitación de 93.323,15 euros. Esto está enmarcado dentro del plan turístico de grandes ciudades de Almería, cuyo desarrollo, como bien saben ustedes, supondrá una inversión de 5 millones de euros que está cofinanciado al 50% por la Consejería de Turismo y el 250% por el Ayuntamiento. Entonces, dentro de los diferentes ejes que conforman este plan, hay una parte de mejora de la experiencia de la visita en la ciudad. Además, dentro de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de la Consejería de Turismo, se ha dado luz verde al expediente de contratación de dos módulos de salvamento para las playas de Costa Cabana y El Toyo. En concreto, se trata de dos nuevas torres de socorrismo, cuyo presupuesto base de licitación es de 104.060 euros. Estas ayudas, que ya las anunciamos, que ascendían a un importe total de 500.000 euros, van dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el uso sostenible de las playas de la capital mediante la dotación y adquisición de equipamiento y el acondicionamiento de infraestructura. Estas actuaciones se centran en la mejora de la oferta turística de la capital, que avanza en digitalización, tecnificación y mantenimiento del litoral.